Porque usted observa negrito, es de talla 4 pequeño, es más que todo tiene el pechito y la parte de las patitas de color blanco, es de raza criolla y debe estar ahora con el pelo un poco ya crecidito. Aproximadamente un mes y medio que está lejos de casa, el 28 de agosto para ser precisos en la ciudad de La Paz. Y pues no sabemos cómo puede estar ahora esta mascotita que observa en su pantalla, porque el dueño nos menciona que seguro tiene el aspecto ya de un perrito callejero y por eso nadie le saca una foto para poder actualizar este dato o información. Y nos pide que por favor pues pueda comunicarse al siguiente contacto al 705-03-167.